Se esquivó todo lo que tenía que esquivar para llegar a la barra de mi casa y seguirse a estrellarse contra mi casa. A través de una nueva emisión del programa Despierta América, el conductor Alan Thatcher dio a conocer, muy sorprendido, que él está vivo de milagro. Recientemente Alan Thatcher vivió un gigantesco incidente junto a toda su familia después de que un vehículo perdiera el control y terminara contra su casa en plena madrugada. Esto por supuesto sorprendió demasiado a toda la familia del anfitrión de la academia. Una p***dilla, gracias a Dios, no pasó a mayores, un milagro, él no se haya literalmente p***dado a esta persona. El animador mexicano comentó que él en verdad se llevó la sorpresa de su vida y consideró que efectivamente él está vivo de milagro. Este incidente ocurrió cuando el carro perdió el control y literalmente recorrió todo su jardín. Esto le hizo un gran mal a buena parte del hogar donde vive Alan Thatcher y su familia. Todavía estando bastante conmocionado, el conductor de Despierta América contó que todo esto afortunadamente sucedió a las 2 de la mañana, cuando ya toda su familia estaba dormida. Él comentó que en realidad parecía un muy, muy mal sueño, pero que gracias a Dios no pasó a mayores. Con sus propias palabras, Alan añadió que es un verdadero milagro que el autor de este incidente no les haya quitado la vida a algún miembro de la familia de Alan o tal vez a todos. Se esquivó todo lo que tenía que esquivar para llegar a la barra de mi casa y seguirse a estrellarse contra mi casa. Alan detalló que el conductor de este auto esquivó árboles, bosques, una parada de camiones y diversos obstáculos que se encontraban en el camino. Esto por supuesto causó diversos males en la vía pública, hasta que llegó a la barda de Alan Thatcher. El auto atravesó casi todo el jardín de Alan. Por poquito estuvo a punto de llegar a la fachada de la casa en general, una situación que por supuesto hubiera generado un percance aún mayor. Ahí es donde tengo el columpio, mis hijos. Allá atravesó mi jardín casi completo para llegar hasta la casa. Alan Thatcher, de 50 años de edad, comentó que afortunadamente están llevando a cabo una investigación. Por este incidente, que hasta el momento todavía no saben exactamente qué fue lo que sucedió. Lo bueno es que Alan puede decir, de viva voz, que ninguno de los integrantes de su familia salió con algún mal. Está el columpio con mis hijos, yo juego ahí casi todos los días en las tardes, gracias a Dios te fue a las 2 de la mañana. Alan sí comentó que muchísimos policías, al igual que paramédicos, llegaron a su casa. La persona involucrada en el incidente, ese hombre que iba manejando el auto, tampoco tuvo consecuencias físicas mayores. Según la historia que relató el expresentador de TV Azteca, esta persona incluso terminó en el jardín de su casa. Muchos policías, los paramédicos llegaron, la persona estaba atendida ahí en mi jardín. Esta persona sí tenía algunas marcas en la cabeza, pero todavía no se explica cómo es que terminó en el jardín. ¿Acaso él salió caminando del auto o salió volando de él? Toda la investigación ya está en manos de las autoridades, por lo que Alan consideró que por fortuna, todo pasó sin mayores percances. Y aunque su propiedad sí tuvo varias pérdidas, todo eso es material y lo material, como dicen, viene y va. Nada más quedó en justo. Y ya las pérdidas materiales esas siempre se recuperan. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a gustar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.